Y ahora nos trasladamos hasta Guatemala para hablar sobre las amenazas contra la libertad de prensa. Nos comunicamos con José Zamora, asesor de la dirección de El Periódico, cuyo director, su padre, el periodista José Rubén Zamora, tiene casi cuatro meses de estar preso bajo un juicio político por presunto lavado de dinero que ya ha provocado el cierre de la edición impresa del periódico. José, tu padre, el periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico de Guatemala, tiene casi cuatro meses de estar detenido bajo una acusación de presunción de lavado de dinero y tráfico de influencia. ¿Cuál es su situación desde el punto de vista de este proceso judicial? ¿Existe alguna expectativa de que pueda recuperar su libertad? El caso va avanzando. La próxima audiencia está pautada para el 8 de diciembre. El Ministerio Público presentó hace alrededor de una semana su acusación formal. La verdad es que, al igual que al inicio, la acusación es muy, muy floja. Siguen siendo los mismos delitos que le están imputando, pero está muy, muy flojo. Y nosotros nos sentimos muy tranquilos y seguros en que hemos también logrado documentar que no tienen caso. O sea, no tienen caso y está todo documentado. Ahora, eso es en términos de si la justicia funciona como debe funcionar y si hay un juez imparcial. Tenemos muy poca esperanza. Sabemos desde el inicio que esto es una persecución política y sabemos que lo quieren tener ahí recluido sin necesidad. Incluso si el caso fuera real, él cumple con todos los requisitos para tener arresto domiciliario. No se lo han querido dar y estamos seguros que lo quieren mantener ahí. Este juicio se da en un momento en que en Guatemala se está viviendo un proceso de debilitamiento institucional, por un lado de la justicia, por el otro lado de la fiscalía, con una fuertísima influencia del gobierno del presidente Jan Matei. ¿Qué impacto ha tenido esto en el proceso? ¿Existe o no posibilidades de un derecho a la defensa? Pues hablando de derecho a la defensa, es interesante porque dentro de todo lo que ha hecho el Estado ha sido también hostigar a los abogados defensores en el caso. Entonces, ahora vamos por el cuarto abogado. Esas interrupciones han hecho que sea difícil tener una estrategia y hacer todo lo que hay que hacer, aunque se ha hecho y se sigue haciendo, pero sí es un ataque directo al derecho de defensa. Eso en el contexto que mencionabas, que es un ataque de esta administración a todas las instituciones democráticas en el país. Y así han perseguido a jueces, a fiscales, activistas y a periodistas. A cualquiera que esté, tengan una actividad relacionada a investigar o denunciar o procesar actos de corrupción. Y ese es el mensaje claro del Estado, que cualquier persona que quiera investigar o denunciar o fiscalizar al Estado va a ser perseguida. Y así tenés casos de jueces, casos de fiscales. Hay más periodistas en el exilio y todos los que no están en el exilio están presos o siendo procesados. ¿Qué impacto está teniendo este caso, el proceso contra José Rubén Zamori del periódico, en el entorno de la prensa guatemalteca, en el derecho a ejercer y a practicar la libertad de prensa? Yo recuerdo cuando esto inició había mucho temor de que esto provocaría una ola de autocensura. ¿Cómo ha reaccionado la prensa? Siento que hay mucho miedo, hay mucho temor. La persecución contra periodistas ha seguido, constantemente sale a dar declaraciones el Ministerio Público y en esas declaraciones de alguna investigación mencionan el nombre de algún periodista, dicen que van a abrir un caso, los han citado a declarar por publicaciones que han hecho periodísticas con fuentes. Entonces sí hay mucho temor y en algunos casos hay más periodistas que han tenido que salir porque no se pueden exponer a que los arresten por nada y quieren seguir haciendo su trabajo. Pero al mismo tiempo es impresionante ver cómo los periodistas como gremio están más unidos que nunca, siguen haciendo su trabajo y siguen fiscalizando y siguen publicando. Y siento que de cierta forma ha hecho que todos los periodistas se unan y tengan una misión en común más allá de a veces competir entre medios, ¿verdad? Es como esta cosa de colaboración sobre competencia que me parece muy importante, especialmente en estos tiempos. Además de tu padre, que es el director del periódico, también está detenida la gerente financiera, Flora Silva. ¿Qué impacto tiene este encarcelamiento y este proceso en el periódico como empresa, como medio de comunicación? Pues todo ha sido muy difícil. Es difícil para el equipo y es otra muestra clara de la persecución y hostigamiento directo hacia el periódico. Desde el principio lo que querían hacer con el arresto de mi papá eran tres cosas. Uno, castigarlo a él directamente, castigarlo e intentar humillarlo porque les parece alguien muy molesto e insoportable. Dos, que cerrara el periódico. Y tres, mandarle un mensaje a todos los periodistas del país. Y creo que todo este proceso ha sido muy claro. El periódico, desde el principio congelaron todas las cuentas del periódico, luego dijeron que las liberaban, pero hoy sigue siendo el día en que dos de las cuentas principales siguen congeladas, sin razón. Flora sigue en prisión preventiva. Le han negado sus peticiones de arresto domiciliario, que es otra persona que también cumple con todos los requisitos para irse a casa. Y luego, en términos financieros, el periódico está en una situación muy precaria. O sea, porque el hostigamiento también ha llegado a los anunciantes y los hostigan directamente y los hostigas en redes sociales y muchos anunciantes se han retirado, que es entendible, es mucha presión. Y cada día cuesta más sostener el medio como empresa. ¿Puede el periódico seguir operando como un medio impreso y también como un medio digital? ¿En qué momento de la crisis se encuentra el diario como empresa? Pues es una situación muy difícil y en los últimos tres meses se tuvieron que tomar medidas extremas que son lamentables y en general ahora se hizo todo un plan. El medio se va a reducir más o menos en un 80%. Vamos a dejar de imprimir y ahora solo vamos a tener digital. Lo que sí pueden estar seguros es que el periódico va a seguir publicando, va a seguir investigando y tiene un equipo de periodistas totalmente comprometidos con el periodismo y con la democracia y con el país. Lo que sí es lamentable es que el equipo se va a ver reducido y eso implica que muchas personas lamentablemente se van a quedar sin trabajo. Gente que toda la vida ha hecho su trabajo con excelencia y que han estado comprometidos con la misión y que han sido parte de la historia en Guatemala porque han investigado y publicado algunas de las historias e investigaciones más importantes en los últimos 26 años. Ahora, ¿cómo está reaccionando la audiencia guatemalteca? Te preguntaba antes por los periodistas. A nivel internacional hay mucha solidaridad, hay mucha información y conocimiento de este caso. De hecho, la propia Sociedad Interamericana de Prensa recientemente eligió a tu padre como directivo estando en la cárcel. Pero la audiencia guatemalteca, ¿cómo reacciona ante esta crisis del medio de comunicación? Que no sé qué tan inminente es lo que ha señalado de que va a dejar de imprimir como medio impreso y solamente seguirá funcionando a nivel de plataforma digital. Pues el apoyo de la audiencia local, los ciudadanos guatemaltecos, ha sido en general impresionante. Al igual que el apoyo internacional, ha sido abrumador de forma positiva ver el apoyo y la atención que todos le han puesto al caso y que le siguen poniendo al caso. Y el apoyo que se ha visto en términos de suscripciones, incluso los anunciantes que se han quedado y están comprometidos con el medio, siguen apoyando. Y organizaciones internacionales que están apoyando y que tienen los ojos en Guatemala. Y eso, como equipo en el periódico y como familia, nos sentimos sumamente agradecidos. Y no hay, de verdad, no hay forma para expresar la gratitud por todas esas muestras de solidaridad y apoyo. La audiencia que está programada para este 8 de diciembre, ¿se va a presentar una contraargumentación de parte de la defensa frente a la acusación que ha presentado la fiscalía? ¿Qué se puede esperar de este intercambio judicial? Pues la defensa va a presentar que verdaderamente no hay caso, que cada uno de los delitos que se presenta hay documentación para demostrarlo. Y la verdad es que deberían liberarlo. No hay caso. Y lo que es clarísimo es que el Estado ha tenido secuestrado a mi papá por casi cuatro meses. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete al canal!